Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a La Paz en Foco, programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz de la Universidad Nacional y una producción de Unimedios. Hoy estamos transmitiendo desde la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. Para el programa de hoy queremos ahondar un poco en un punto que ya hemos venido tratando en otros programas, pero que hoy queremos darle una centralidad especial. Y es el punto 2 de participación política del acuerdo final de La Habana, firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las insurgencias de las FARC-EP. Para eso tenemos hoy como invitados al magistrado Armando Novoa del Consejo Nacional Electoral y al profesor Carlos Medina, el director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenidos. Bueno, lo primero que quisiéramos señalar y es que el acuerdo de La Habana encuentra como un punto fundamental para avanzar en ese proceso de construcción de paz y de alcanzar una paz con justicia social, el tema de la democracia y de la participación política. Ese punto tiene varios elementos, uno de ellos el estatuto de la oposición, otro referido a la ley de participación, y uno que es central y que está en la discusión en esta coyuntura, referido a la necesidad de reformar el sistema electoral. En tanto, se entiende que el sistema electoral existente tiene bastantes limitaciones y no permite avanzar en el fortalecimiento de unos procesos democráticos y garantistas. Entonces, quisiéramos iniciar un poco, este programa tiene un sentido pedagógico que los televidentes y las televidentes puedan comprender cuáles son esos principales problemas que desde su perspectiva tiene el sistema electoral existente. ¿Empezamos por mí? Bueno, gracias. Yo empiezo por decir que históricamente en Colombia los procesos de paz son momentos muy propicios para adelantar reformas electorales. La razón es una, y es que generalmente los alzados en armas lo hacen bajo el razonamiento de las deficiencias del sistema representativo representativo y del régimen electoral. Entonces, un tema que entra de manera muy decisiva en esos periodos es reformas a la organización electoral, a los sistemas electorales para mejorar la calidad de la democracia y hacerla más incluyente. Ahora, dicho eso, pues la reforma electoral es un tema muy amplio y tal vez tendríamos que decir que en este caso, en el punto dos de la agenda de La Habana, hay unos mensajes muy claros sobre en qué sentido debería ir encaminada la reforma. El primer punto se relaciona con garantías para la existencia de la oposición política, eso significa estatuto de oposición. El segundo punto se relaciona con el fortalecimiento de un sistema político más abierto y pluralista, eso significa reglas para que puedan entrar nuevos actores políticos y para que las minorías puedan ser competitivas dentro de las reglas de juego que deben resultar de estos cambios. El tercer punto se relaciona con la transparencia, eso significa régimen de financiación de las campañas, fortalecimiento de la organización electoral, controles ciudadanos, organización de las poblaciones en función de mejorar la representación de los territorios dentro del sistema político y electoral. De manera que, en este caso, aunque en el punto dos se mencionan varios temas, es importante la capacidad de síntesis para identificar qué es lo más determinante y cuáles serían las vías para lograr esos buenos propósitos que están contemplados en ese punto de los acuerdos que usted menciona. Carlos, digamos el magistrado ya ha señalado algunos elementos, pero para que los televidentes tengan mayor precisión, ¿cuáles se podrían identificar como esas grandes talanqueras, esas grandes dificultades para que el régimen político, el sistema político y el sistema electoral pueda generar condiciones para el fortalecimiento de la democracia en Colombia? Bueno, digamos que hay varias situaciones que impiden que el sistema democrático sea un sistema incluyente, transparente y que permita construirse en amplitud y profundidad. El primer aspecto es la injerencia que tienen los partidos sobre las instituciones políticas y las instituciones electorales. La participación de los representantes de los partidos en estas instituciones limita en gran medida la acción de quienes tienen a cargo la responsabilidad de garantizar a todas las colectividades políticas las igualdades correspondientes para que se albergue la mayor confiabilidad en el régimen democrático y la mayor transparencia posible para el desarrollo del mismo. Ese es un aspecto que es central, cómo se reforma estructuralmente lo que se ha llamado la arquitectura institucional del sistema electoral y del sistema del partido, cómo se amplía el sistema de participación ciudadana y se garantizan los derechos ciudadanos a una participación sin restricciones y protegida, porque también es participar en un escenario donde el Estado protege al ciudadano y protege a los actores sociales y políticos y les ofrece las mayores garantías posibles. Entonces, el primer aspecto que me parece que es importante es que hay que avanzar en un régimen de ajustes o de transformaciones estructurales según sea considerado en las instituciones que son responsables. Primero, la Registraduría General de la Nación, que tiene una responsabilidad mayor en términos no solamente del registro ciudadano, sino también de las formas como se establecen los criterios de participación en el escenario electoral. Segundo, el Consejo Nacional Electoral con sus correspondientes responsabilidades heredadas de la misión misma que se le encomendó de los objetivos y metas que debe tener este Consejo. Tercero, el Consejo de Estado en la Comisión Quinta, que establece un poco los juzgamientos a los delitos electorales y que lleva una responsabilidad mayor en términos de las sentencias que puedan expedir al respecto. Cuarto, la Procuraduría General de la Nación, para que fiscalice esos procesos y puedan todas coordinarse bajo un sistema en el cual no se superponen las funciones de una y otra, se amplían las posibilidades de ejercicio de la responsabilidad institucional, se respetan las fronteras, pero se establecen los niveles de coordinación que debe tener ese sistema. Unido a eso hay otros aspectos que me parece que son esenciales. La construcción de una institucionalidad política de partidos fuerte, que establezca unos criterios internos de democracia, que les permitan funcionar con la mayor transparencia y rectitud y donde realmente los distintos sectores que al interior de los partidos existen se puedan expresar con las mismas oportunidades que tienen sectores que tradicionalmente han dominado la política electoral. Y a ello otros puntos como el punto de la financiación que podríamos hablar más adelante y de la participación de las pequeñas instituciones políticas y de las características que estas tienen en términos de las posibilidades de su reconocimiento en las personerías jurídicas correspondientes a partir de los umbrales que puedan establecer en el régimen electoral. Bueno, digamos que en la conversación emerge un actor central para esta discusión y son los partidos políticos. Yo quisiera hacer una precisión porque creo que en eso es bastante amplio el acuerdo de La Habana. Yo creo que el acuerdo de La Habana permite ampliar como la conceptualización misma de lo político y del campo de la política y reconoce otros actores como organizaciones sociales, movimientos sociales, movimientos políticos que creo que eso es importante destacarlo y valorarlo del acuerdo. Sin embargo, lo que ustedes señalaban centraban particularmente en efecto en relación con el sistema electoral los partidos políticos y la necesidad de pensarse la reforma también del sistema de partidos. ¿Cuáles serían también para que nuestros televidentes puedan tener más elementos esos grandes dificultades que presentan hoy los partidos políticos, esos grandes problemas que no permiten que se consolide realmente esto como un proceso democrático amplio, participativo, desprendido, digamos, de todas estas lógicas clientelistas, etcétera, que agobian? Porque creo que ese es el verbo adecuado a nuestro sistema electoral. Bueno, la experiencia que he adquirido desde el espacio del Consejo Nacional Electoral me indica que la existencia de verdaderos partidos políticos en Colombia sigue siendo un ideal muy lejano de nuestra democracia. Tenemos partidos que están enfocados en las actividades puramente electorales, es decir, se activan solamente en los periodos electorales para postular candidatos, para realizar elecciones, pero cuando pasa el momento electoral la presencia institucional de los partidos en el escenario de la deliberación pública es mucho más reducido. Los partidos tienen grandes dificultades para adoptar una estructura interna democrática, los partidos están enfocados o focalizados básicamente en la actividad de sus congresistas, los partidos no rinden cuentas, y no hay, digamos, una organización democrática al interior de los mismos. Con todas esas carencias, por supuesto, la calidad de la representación política es muy deficiente porque la teoría clásica nos enseña que los partidos políticos son vehículos para la representación popular, para la formación de la voluntad colectiva, y ahí encuentro yo que tenemos en nuestra democracia una carencia fuerte. ¿Cómo hacerle frente a esa situación? Bueno, la Constitución y la ley han avanzado en unas direcciones para hacer más fuerte a los partidos, para democratizarlos, para ponerlos más en consonancia con los principios constitucionales, para permitir la representación de distintas clases de intereses como las mujeres, los jóvenes, las minorías, pero, digamos, a mi manera de ver, el tema central está en que, más allá de ser maquinarias para conseguir votos, no hemos logrado pasar a un escenario en donde el partido sea un punto de encuentro, una palanca de apoyo para la conformación de opciones ideológicas de poder o alternativas de cambio que sean suficientemente claras para los ciudadanos y los electores. De manera que ahí hay un foco de atención que en la reforma electoral debería tratarse con claridad y con unas medidas muy concretas, como por ejemplo las relacionadas con los procesos de selección interna de candidatos. Bueno, lo primero que yo creo es que los partidos han dejado de ser el sistema de mediación política entre la sociedad y el Estado que lleva la vocería de la sociedad en general al lugar del Estado para el reconocimiento fundamental de los derechos y una gestión pública que sea beneficiosa a esos sectores sociales o a la población en general. Los partidos cada vez están más despreocupados de los problemas de las comunidades y más preocupados de los intereses particulares de quienes los componen y los representan en los distintos escenarios de elección popular y se ha convertido más en un mercado de oportunidades electorales para cierto tipo de políticos profesionales que en una función social y política que se hace para beneficiar al conjunto de la comunidad. En ese sentido se ha roto el lazo entre los partidos y las comunidades realmente y se convoca únicamente a las comunidades en los periodos electorales pero se olvidan de las necesidades que tienen esas comunidades de sus reivindicaciones y de sus programas y eso en gran parte obedece a que los partidos políticos y las instituciones políticas a través de las cuales ellos se expresan han perdido la capacidad para decidir política se han convertido más en operadores de política que en decisores de política y eso lo ha llevado por una parte a desidologizarse pero también por la otra parte a despolitizarse en el buen sentido de la palabra y el otro aspecto es que los partidos se han convertido también en instrumento de política del ejecutivo, es decir, del poder presidencial. Es a través de los partidos y de las alianzas interpartidarias que el gobierno presidencial tramita ante las instancias pertinentes las obligaciones y responsabilidades que tenga en los distintos eventos en los cuales establece una especie de responsabilidad superior frente al interés nacional en relación, por ejemplo, con las obligaciones que contrae con la comunidad internacional. Entonces, esos aspectos los lleva a través de los partidos para que sean aprobados en el Congreso de la República pero es más una especie de aparato que funciona en términos del poder presidencial que en términos de las necesidades y urgencias de las comunidades. Bueno, yo creo que ya han salido unos elementos importantes que permiten caracterizar la dificultad del sistema de partidos existentes, del sistema electoral. Entonces, vamos a hacer nuestro primer corte, los invitamos a dar una nota de contexto y al regreso vamos a profundizar un poquito en el informe de la misión especial electoral. En el punto 2 de los acuerdos entre las FARC, EPE y el gobierno colombiano se acordaron los mecanismos para ampliar la participación de la ciudadanía en un proceso de apertura democrática. Uno de estos mecanismos es la reforma del régimen y de la organización electoral que comprende la promoción del pluralismo político con medidas efectivas que permitan promover el acceso al sistema político y la igualdad de condiciones en la competencia política. De igual manera, se acordó la promoción de la participación electoral y de la transparencia en los procesos electorales. Este ejercicio será propuesto en un documento por parte de la Misión Electoral Especial, organismo creado a partir de los acuerdos. Los ejes principales del documento son el diseño de la arquitectura del sistema electoral, la ampliación de la democracia territorial e intrapartidaria y los mecanismos de financiación y control de las organizaciones y campañas políticas. Se encuentran allí propuestas como la creación del Consejo Electoral Colombiano, lo que comprende la eliminación de la registraduría y la modificación del Consejo Nacional Electoral. También desaparecería la sección quinta del Consejo de Estado, que sería reemplazada por una corte electoral. Por otro lado, modifica el Congreso de la República para que el Senado sea de circunscripción nacional, pero con listas cerradas para reducir los costos de las campañas y por el lado de la Cámara propone ampliar las curules a 200 para que haya mayor representación departamental. Otro de los elementos importantes es la financiación de las campañas con mayor participación del Estado para evitar la corrupción y ponerle un tope a los gastos de campaña con una vigencia especial. Universidad Nacional. Patrimonio de todos los colombianos. Bueno, estamos en este segundo bloque de La Paz en Foco. Como les señalábamos, quisiéramos ahorita profundizar un poco algunos elementos del debate sobre reforma al sistema electoral, particularmente a través de un ejercicio que ya ha venido avanzando, la misión especial electoral. Esta misión es una instancia, un espacio que se crea en el marco del Acuerdo de La Habana del punto 2, en el cual se le solicita a cuatro institutos, al Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, al Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes, al Instituto Carter y al Instituto Holandés Multipartidista, que seleccionen unas personas especialistas en el tema electoral. Estas personas han venido haciendo un trabajo sistemático durante los últimos meses y ya han dado a conocer algunos elementos que deberían orientar la reforma al sistema electoral. Particularmente se pueden identificar tres, referidos al tema de la financiación, referidos al tema de la arquitectura y a la reforma misma al sistema electoral. Me gustaría que habláramos un poquito de estos tres puntos, si quieren tomamos cada uno de ellos, porque cada uno de ellos tiene su complejidad, pero que es importante que los televidentes puedan entender qué implicaciones tiene, si es una financiación preponderantemente pública, completamente pública, o mixta, abierta, que sea una lista cerrada, una lista abierta, y esos otros elementos que ya se dan a conocer. Entonces, si les parece, iniciemos por el tema de la financiación, que yo creo que es una preocupación que las ciudadanas y los ciudadanos siempre tenemos en estos espacios. Magistrado. Bueno, ese tema de la financiación es un tema clave en esta reforma electoral, no solamente porque así está mencionado en los acuerdos, sino por el momento que está viviendo nuestro país en relación a hechos conocidos, relacionados con la manera en que los candidatos y los partidos adelantaron sus campañas electorales a la presidencia de la República en los años 2010 y 2014. Y allí, pues hay también un menú de recomendaciones que voy a mencionar muy rápidamente. El primer tema es la viabilidad de la financiación estatal completa de las campañas. En la actualidad tenemos un modelo de financiación predominantemente estatal. ¿Cuál es la importancia de esto? En la medida en que el Estado financie totalmente las campañas electorales, los partidos políticos se vuelven más dependientes de los recursos que vienen del sector público, pueden perder independencia y puede ocurrir que, que si no se tomen otros correctivos, eso no impida el ingreso de recursos privados o ilegales a las actividades electorales. Entonces, es una buena idea que el Estado tenga una participación preponderante de esto, porque eso genera una base de equidad en la competencia electoral, pero en sí misma esa reforma podría ser insuficiente si no se acompañan de instrumentos de control que sean realmente eficaces para contrarrestar y sancionar de manera oportuna las infracciones o las violaciones que se producen en relación al modelo que se encuentra diseñado en la Constitución o que resulte de estos acuerdos. En segundo lugar, tenemos que hablar también de la financiación de la actividad ordinaria o normal de los partidos, que es otro escenario de la financiación política. Aquí ya no estamos hablando de financiación de campañas, sino de financiación de partidos. ¿Cuál es el problema que se ha identificado allí? Que la actual legislación establece unas inequidades que es necesario modificar. ¿En qué sentido? En que la financiación le llega a los partidos en proporción a su representación en el Congreso y a las corporaciones públicas. De tal manera que los partidos mayoritarios tienen más financiación, los partidos minoritarios tienen menos financiación y ni qué hablar de las minorías étnicas o de los partidos o agrupaciones de afrodescendientes. La misión electoral plantea, a mi manera de ver con un buen criterio, establecer una regla de equidad. De tal manera que el criterio predominante para la distribución de los recursos del Estado no sea la proporción de la representación en el Congreso, sino que jueguen otros factores y que se incremente el monto total de recursos del Estado que se reparte de manera igualitaria a cada una de las agrupaciones que cuenta con personería jurídica. Carlos. Bueno, primero yo creo que el problema de la financiación de los partidos define también el criterio del tipo de democracia que construimos. Ha habido en la historia del país una situación muy difícil en la forma que cierto tipo de sectores participan en el desarrollo de la lucha política financiando la institucionalidad partidaria. Este país ha contado con el apoyo para los partidos por parte del narcotráfico, lo que ha generado realmente escándalos mayores. El expediente 8.000 fue una de esas muestras, pero no es el único. El segundo es que también ha sido base fundamental de la actividad financiera del paramilitarismo que ha generado lo que en su momento se conoció como la parapolítica, financiando a representantes de los distintos partidos en los territorios donde estas instituciones ilegales querían tener control político en los municipios o en los departamentos. Tercero, me parece que también se corre el riesgo de que haya, como en el caso de Odebrecht, un tipo de democracia de contratistas, que es que los contratistas definen quiénes son los candidatos con mayor opción, financian sus campañas y los contan en términos de sus propios intereses frente a las responsabilidades que tiene el Estado y al manejo de los presupuestos públicos. Es decir, hay muchos juegos que se dan ahí que son difíciles en términos de la financiación de las campañas. Yo soy de los que pienso que la financiación pública de las campañas es una buena opción si se toma en consideración varios aspectos. El primero es la posibilidad de liberar de intereses particulares las obligaciones que adquieran los partidos, pero también de garantizar las autonomías que deben tener los partidos frente al Estado y la posibilidad de que el Estado entienda que la financiación de las campañas y la financiación de los partidos es una responsabilidad que tiene para la construcción de una mejor democracia. Eso me parece que es esencial en términos de financiación. Ahora, la manera como se construyen las proporcionalidades, yo sí creo que debíamos levantar el principio de que debe haberse en equidad, entendiendo que la equidad es el mecanismo mediante el cual a las mayores necesidades se le atribuyen los mayores recursos y a las menores necesidades se le atribuyen menos recursos, pero que los recursos deben ser suficientes y oportunos para todos, de tal manera que puedan funcionar de manera debida. Yo me inclino personalmente por la financiación pública de los partidos, de las campañas electorales y un poco del escenario democrático que posibilita que las comunidades puedan estar representadas en los distintos lugares de toma de decisiones que competen al interés común. Bueno, hay un segundo elemento en lo que se ha conocido hasta el momento de la propuesta de la misión y es referida a una nueva arquitectura también institucional. Eso ha generado, digamos, bastante debate en tanto algunos han llegado a afirmar que la misión pretende o persigue crear una cuarta rama del poder público, sería la rama del poder electoral. ¿Cómo valoran ustedes esta propuesta que hacen de la creación del tribunal electoral, entre otros elementos que emergen y pues que en efecto implican unos rediseños institucionales al orden existente, magistrado? No, a mí me gusta la idea de que hay una reforma, digamos, de un espectro amplio a la organización electoral por una razón muy sencilla, porque ninguna reforma en este ámbito de lo político electoral va a ser suficiente si no hay mecanismos e instrumentos disuasivos para que los actores de la política cumplan con las reglas de la competencia. Si no hay eso, cualquier otro cambio que se adelante en la reforma va a ser un cambio puramente simbólico. Le voy a ejemplificar esa observación con el tema de la financiación de las campañas. Si usted establece un régimen de financiación estatal de campañas completa al 100% y no establece un sistema de controles y de seguimiento a la actividad de los partidos, sobre todo en épocas electorales, pues las normas que se fijen se van a convertir en un rey de burlas porque los instrumentos para hacerle seguimiento a su cumplimiento son suplegantes débiles. Entonces, en ese orden de ideas, yo comparto la idea de que tiene que hacerse un cambio que permita fortalecer la organización electoral y eso, a mi manera de ver, se logra mediante la aplicación de un principio que es el principio de integridad electoral. Según ese principio, tienen que haber unas autoridades que vean los procesos electorales en forma, digamos, completa y no fragmentada como ocurre ahora. En este momento, la Registraduría Nacional del Estado Civil se encarga de una parte del proceso electoral, que son la administración de las elecciones, puestos de votación, jurados, distribución de papeletas y del material electoral. El Consejo Electoral se encarga de supervisar y de vigilar los procesos electorales y la sección quinta del Consejo de Estado le hace un control judicial a lo que resulte de la etapa administrativa. En la práctica, lo que sucede es que no hay un diálogo institucional en estas entidades. No hemos mencionado la Fiscalía, no hemos mencionado la Procuraduría, no hemos mencionado la Contraloría, que también tienen unas competencias concurrentes y eso hace que el proceso electoral se vea como estancos compartimentos en los cuales una autoridad llega hasta cierto punto, pero no se ocupa de hacerle un seguimiento a qué pasa en el momento siguiente. ¿Y eso en qué redunda? En que tenemos procesos electorales como los de la Guajira, en donde la administración formal de las elecciones estuvo perfecta, se instalaron determinado número de mesas, llegó determinado número de jurados y se produjeron los resultados de los escrutinios preliminares media hora después de cerrar las urnas. Pero a los dos meses, el país entera que por investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, esas elecciones estuvieron afectadas por compra de votos y el fiscal entonces decide detener como corresponde a los implicados, la gobernación pierde su cabeza, el departamento se encuentra acéfalo y tendrían entonces que convocar un nuevo proceso electoral. En las últimas elecciones atípicas de la Guajira, la Registraduría Nacional del Estado Civil se gastó más de 8 mil millones de pesos. Y si tenemos otras elecciones ahora, como lo establece la ley, pues vamos a gastar nosotros 8 mil millones de pesos sin que se pueda resolver el problema de fondo que está en tener una mirada integral a que la formación del voto popular sea transparente y libre. Eso se logra mediante instituciones que compartan competencias, que dialoguen entre sí y eso es un modelo distinto del que tenemos actualmente en el cual, repito, la Registraduría administra las elecciones y el Consejo Electoral sirve de vehículo de vigilancia a esa actividad. Como eso no ocurre, entonces, repito, se hacen buenas elecciones, pero el contenido de la expresión popular está afectado por muchos vicios derivados del clientelismo y de la corrupción electoral. Por eso es necesario un órgano concentrado. Carlos, ahí hay un elemento adicional que se ha señalado y es la necesidad de la autonomía, por ejemplo, del tribunal frente a los partidos políticos. ¿Pudiéramos profundizar un poquito en ese tema? Sí, primero yo comparto con Armando la necesidad de que exista un principio de integralidad en el sistema electoral colombiano, decir que las instituciones se articulen en una reforma estructural. Yo sí creo que hay que hacer una reforma estructural y que este es el momento para hacer la reforma estructural porque tenemos unas condiciones específicas políticas en el país y una situación constitucional que puede permitirlo, que es el elemento del fast trap. Yo creo que debe transitarse para ahí. Pero también quiero señalar esto, mire, muchas de las instituciones son fundamentalmente carteras burocráticas y clientelistas de los partidos. La Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría, el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Estado, etcétera, muchos de ellos funcionan en términos clientelares en relación con los partidos. Liberarse de eso es una necesidad urgente para poder garantizar, primero, que pueda constituirse un conjunto de instituciones articuladas y coherentes que estén libres de la influencia clientelar de esos partidos y puedan funcionar en términos de los intereses de todos los partidos sin tener que responder a patrones que imponen en alguna medida cuáles deben ser los comportamientos de los funcionarios en relación con los distintos procesos. Eso me parece que es esencial. Pero también lo que nos dejó el taller de Cartagena es una preocupación mayor. ¿Por qué razón? Porque cuando se tocó el tema de la arquitectura del sistema electoral, lo primero que se percató es que cada una de las instituciones salió en defensa de sí misma a decirle al conjunto de las comunidades que todo está bien, que todo está funcionando bien y que lo único que hay que hacer es pequeños maquillajes y unas reformas que maquillan el sistema sin transformarlo estructuralmente no le sirven al país. Yo creo que la misión electoral especial tiene la oportunidad de presentarle al país, como lo demanda el acuerdo, un conjunto de recomendaciones que deben ser tomadas en consideración y en alguna medida deben ser defendidas por la ciudadanía, por los movimientos sociales y por los partidos políticos en razón de la pertinencia que puedan tener para mejorar el sistema electoral colombiano. Pero siento una mayor preocupación por el comportamiento institucional en la medida en que allí estaban representados el Consejo Nacional Electoral, que no habló en el taller de Cartagena, no hizo ningún tipo de defensa de los muchos juzgamientos que se le hicieron porque es una institución profundamente cuestionada y no hizo ningún tipo de defensa. Allí estaba el presidente del Consejo de Estado, que participó e hizo defensas y estuvo haciendo aportes y cuestionamientos a las recomendaciones, que eso me parece que fue importante. Estuvo la registraduría del Estado Civil, cuyo participación también fue evidente, tratando de señalar cuál es su papel y cuál es su funcionamiento. Y estuvieron en el conjunto de los partidos, cada uno tratando de hacer las propuestas que están más afines a sus propias preocupaciones en particular, pero no al conjunto del sistema electoral colombiano. Entonces yo creo que si la misión logra presentarle al país con independencia, con autonomía, sobre la base de algo que ha ocurrido que es supremamente importante, es que han consultado al conjunto de la institucionalidad. La misión electoral especial se ha reunido con todas las instituciones del sistema electoral, con los partidos, con los movimientos sociales, con la academia, ha hecho un análisis comparado con los sistemas internacionales en términos de las posibilidades de tomar en consideración algunos de esos aspectos que tienen que ver con la reforma al sistema electoral y ha hecho una propuesta que ajustada puede tener la justa medida de lo que se requiere en este país. Hay, quiero, para cerrar esto, quiero señalar que hay como tres rutas que se marcaron en el taller de Cartagena. Unos que piensan que la gran reforma no es posible, que eso es para el régimen parlamentario regular y que no es para el FASTRAD. Otros que piensan que hay unas reformas que se pueden hacer inmediatamente para las elecciones del 2018 y otros que piensan que lo único que se requiere es maquillar el sistema electoral sin generar grandes transformaciones. Bueno, vamos a un corte y volvemos al último bloque. La selva me enseña todo y todo lo que es lo encierra. Los árboles tan inmensos me dicen que grandes deben ser mis sueños. Y yo nací libre en este hermoso paraíso de Dios. Yo nací libre porque esta tierra madre, esta tierra madre me engendró. Bueno, estamos de regreso en este último bloque de La Paz en Foco. Nos queda pendiente un tema de los que se presentaron y es toda la reforma al sistema electoral que involucra listas, que involucra la apliación del Congreso, entre otros elementos. ¿Qué podríamos señalar en ese punto? Yo creo que hay unos temas muy relevantes que deben ser objeto de una mayor discusión. Por ejemplo, las listas cerradas. Ese tema que genera mucha controversia, entiendo, es uno de los aspectos centrales de cualquier reforma electoral en la coyuntura actual por una razón. Porque el mantenimiento del voto preferente ha conducido a que lo que antes teníamos en esas campañas electorales de operación avispa, donde cada candidato era su propio partido, se ha trasladado al interior de las listas de los partidos. Y entonces hay una lucha a muerte entre candidatos de la misma agrupación, lo cual, por otra parte, hace casi que imposible cualquier control de financiación de las campañas, porque el Consejo Electoral no tiene capacidad para hacerlo. Imagínense que en las elecciones de octubre del 2015 se inscribieron cerca de 115.000 candidatos. ¿Quién revisa 115.000 cuentas de ingresos y gastos de las campañas? Eso es imposible. Entonces, tendría que tomarse medidas para fortalecer los partidos, para hacerlos más responsables, para darle un poco más de orden a la política, y eso está directamente relacionado con la posibilidad de cerrar las listas. Segundo, la posibilidad de las coaliciones a corporaciones públicas, medida que va dirigida a fortalecer el pluralismo. ¿Por qué razón y a qué me refiero? En la actualidad solamente es posible que haya coaliciones de distintas agrupaciones políticas para cargos uninominales, pero no para elección a corporaciones públicas. Eso hace que las agrupaciones políticas minoritarias o más débiles siempre estén en riesgo de desaparecer, porque no logran superar ese espectro que está controlado por los partidos mayoritarios. Y si a esto se agrega el tema del umbral del 10% como requisito para mantener la personería jurídica, pues partidos como el Polo Democrático, como la Alianza Verde, como la Alianza Social Indígena y otras minorías siempre van a estar en riesgo de que al no obtener el número de votos suficientes pierdan la personería jurídica. Las coaliciones van dirigidas a permitir el pluralismo del sistema político. Tercero, el tema regional. Ese tema, coincido con quien lo ha señalado, es un tema central, porque es que hemos oído insistentemente la idea de que este proceso de paz tiene que pensarse en clave regional, y la verdad es que yo he visto muy pocas recomendaciones con énfasis en los territorios, más allá de las circunscripciones especiales de paz o de la fórmula de ampliar la representación de los departamentos en la Cámara de Representantes. Pero hay un nivel que está por debajo de eso. Las asambleas, los consejos, alcaldías y gobernaciones, que es a partir de los puntos en los cuales se construye el proceso político nacional, y yo llamaría la atención sobre eso, porque si no se hacen unos cambios de fondo en la manera de hacer política en los territorios, va a ser muy difícil cambiar la calidad de la política electoral en los niveles superiores de la representación. Gracias, Carlos. Bueno, mire, primero considero que la lista cerrada, yo me encontré en el taller con dos posturas distintas, frente a listas cerradas y listas abiertas. Los partidos grandes quieren listas cerradas, ¿cierto?, pero las listas cerradas requieren de que haya una democratización interna del partido, de tal manera que el partido se fortalezca en su democracia, en la constitución de esas listas cerradas. También los partidos grandes están muy de acuerdo con la financiación pública de los partidos. Estos son como dos elementos o tres elementos que juegan en los partidos grandes. Fortalecimiento de los partidos, listas cerradas, democracia interna y financiación pública de los partidos. ¿Pero qué parteaban los partidos pequeños? Los partidos pequeños plantean tres aspectos, cuatro aspectos básicos. Primero, la necesidad de garantizar las posibilidades de las coaliciones y de las alianzas, porque esto constituye una suma importante de votos. Segundo, mantener las listas abiertas, porque es que las alianzas y las coaliciones se posibilitan si esas listas se mantienen abiertas, porque quienes llegan a las alianzas y las coaliciones tienen sus propios representantes y aspiran a mover a sus propios electorados. Tercero, aspiran a la financiación oportuna, adecuada y suficiente de las pequeñas colectividades. Y tercero, aspiran a que se disminuya un poco el umbral. Ellos están señalando que debe bajarse del tres al dos. Esos son los puntos de discusión ahí. Pero a mí me parece que el otro punto grande de discusión es si se fortalecen las instituciones de representación nacional en términos del Congreso de la República, Senado y Cámara. ¿Cuáles son las características que deben tener los senadores? Si los senadores deben tener una característica regional o deben tener unas características nacionales. Si se debe ampliar el número de representantes. Yo no sé si se construye más democracia ampliando el número de curules. O si se construye más democracia ampliando las formas de la participación en lo local. Es decir, si es mejor fortalecer los consejos municipales, las asambleas departamentales, las formas de la participación de las comunidades en los territorios, en el ámbito del ejercicio de la lucha política, pero también en el ejercicio de la gestión pública. Yo creo que es allí donde se amplía y se profundiza realmente la democracia. Y que la democracia central, la que toma en consideración el conjunto de la nación, es importante. Pero que es mucho más importante si esa democracia central se construye realmente desde los territorios. Eso me parece que es parte fundamental de esta discusión. Bueno, para finalizar, si quisiera, en efecto, digamos que la misión también ha tenido una tarea difícil, en corto tiempo hacer esos diálogos, formular unas recomendaciones para poder sacar una serie de reformas en el marco del fast track, como lo señalaba Carlos. Sin embargo, yo creo que es importante que la misión deje un horizonte, también una ruta que permita, como tú lo señalabas, democratizar en los procesos políticos en los territorios, avanzar si ustedes quieren en unos escenarios de justicia territorial que permita que departamentos que hoy están subrepresentados tengan unas condiciones de posibilidad distintas. ¿Ustedes cómo consideran que debería dejarse, abrirse ese horizonte de parte de la misión? Muy pertinente esa pregunta, porque algunos en el taller de la misión electoral planteamos que esta reforma hay que pensarla en clave de procesos de transición. ¿Qué significa eso? Esto significa, en principio, que la reforma no se puede hacer toda de un solo golpe, sino que hay que pensarla por etapas, identificando qué es lo prioritario, qué es lo más urgente, de tal suerte que para las próximas elecciones podamos tener algunas de esas reformas ya en funcionamiento, porque no tendría sentido que se aprobaran unas reformas y se hicieran las elecciones del año 2018 con las mismas reglas de juego que tuvimos en el año 2014. Entonces, palabra clave, ¿qué es lo que debe entrar al principio? Al principio me refiero de aquí a marzo del próximo año. ¿Qué es lo que debe entrar para las elecciones del 2019? ¿Y cuáles son unos temas más estructurales sobre los que habría que hacer un mayor proceso de elaboración y de maduración que deberían estar disponibles después de la coyuntura del 2019? Yo creo que se pueden tomar unas medidas inmediatas, por ejemplo, correctivos a la financiación de las campañas, por ejemplo, reglas relacionadas con las coaliciones, por ejemplo, una transformación gradual de la organización y la arquitectura institucional, y yo diría que hay que pensar por el Consejo Nacional Electoral. Nada impide que se establezca a partir de un nuevo sistema de elección de los consejeros la posibilidad de que ese nuevo organismo puede estar operando en forma eficaz para las elecciones del próximo año. En un siguiente paso creo que tendríamos que pensar la reforma articulada de Consejo Electoral, Registraduría Nacional del Estado Civil, y en un paso siguiente ver qué se hace con las competencias que tiene la sección quinta del Consejo de Estado. Entonces, digamos, ese tipo de aproximaciones por etapas graduales, atendiendo los calendarios electorales, pueden ser muy útiles, porque es cierto que en un año preelectoral es muy difícil aprobar todo este paquete de reformas, dado que uno de los principios claves de todo proceso de esta naturaleza es que hayan reglas ciertas para resultados inciertos, y si eso no se logra hacer en forma adecuada, podríamos tener unas competencias con unas reglas muy perturbadoras que en algún momento pueden generar conflictos de marca mayor, precisamente por su falta de maduración. Bueno, yo quisiera señalar lo siguiente, primero todas las reformas tienen unos costos, eso es algo que llamaba la atención el presidente. Impulsemos las reformas, pero establezcamos también los costos que tienen las reformas, costos económicos de cada una de las reformas. Yo pienso que cada momento trae su propia angustia, el momento de ahora es un momento preelectoral, que es el momento del 2018, y hay necesidad de garantizar al 2018 las mayores posibilidades para que el sistema funcione con los controles que debe tener frente a los escándalos que se han presentado. Pero también hay que avanzar en los temas de orden estructural, y creo que algunas de las instituciones, si no todas las instituciones, deben liberarse de las ataduras que tienen quienes las componen de los partidos para que puedan ganar mayor autonomía. Yo creo que sobre eso hay un acuerdo en el conjunto de la institucionalidad electoral, pero también en la institucionalidad de los partidos. Cómo liberar a las instituciones responsables del sistema electoral en términos de que quienes están allí no respondan a los intereses partidarios. Y lo otro que me parece que es esencial es que hay una serie de reformas que deben implementarse conjuntamente a la reforma del sistema electoral, que hace que la reforma del sistema político sea total. Yo creo que la Constitución de 1991 le quedó debiendo a la nación colombiana el estatuto de oposición, pero también el sistema de participación ciudadana donde se garantice que la protesta ciudadana es una protesta legítima y que debe ser una protesta protegida por el Estado. Me parece un mal precedente de que se esté deteniendo a líderes sociales con argumentos desde la fiscalía de que no se pueden liberar porque representan un problema para el orden público, porque organizan marchas. Yo creo que es muy importante de que se amplíe y se profundice esa participación ciudadana en los territorios, en la demanda de las agendas que son propios de las comunidades y a las cuales el Estado tiene que responder. Si funciona el sistema de partidos, la participación ciudadana, el sistema electoral en su conjunto, si se puede avanzar realmente hacia la integración de ese sistema electoral en una arquitectura que los hace coherentes, que los hace transparentes, incluyentes, seguramente tendremos unas condiciones para ir poco a poco ampliando la democracia en nuestro país. Bueno, yo creo que han quedado puestos muchos elementos para el análisis, yo quisiera destacar dos, uno que señalaba Carlos al final en términos de la ley de participación ciudadana y garantías para la protesta social, que también es un elemento que se desprende del acuerdo de La Habana y la necesidad de esta reforma estructural al sistema electoral. Yo creo que son dos puntos que las ciudadanas y los ciudadanos colombianos tenemos que exigirle al Congreso que respete y que responda frente a unas necesidades que son fundamentales en perspectiva de democratizar este sistema y este régimen político que tiene muchas debilidades, que por diferentes ya intervenciones de algunos senadores, congresistas, pareciera que no se reconozca la debilidad que tiene la democracia colombiana. Entonces, aquí salen unos puntos, nuevamente insistiendo, creemos que lo que se alcanzó en La Habana es importante para generar unas condiciones de posibilidad para avanzar en escenario de construcción de paz y en consecuencia es un elemento que nos compete a todas y todos los colombianos que estamos comprometidos con construir una sociedad más digna y más justa. Bueno, les agradecemos mucho su participación, les recordamos que La Paz en Foco es un programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz de la Universidad Nacional, una producción de Unimedios, hoy estamos transmitiendo desde las bellas instalaciones de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional, Cede Bogotá, los esperamos en una próxima emisión. ¡Gracias! ¡Gracias!